Hoy en el Gran Premio de la Cocina te vamos a enseñar a hacer huevos revueltos para un brunch, para un desayuno. Es muy práctico saber hacer buenos huevos revueltos. Con dos está bien para una porción y tres es un poco más abundante, pero va a quedar lindo en el plato. Lo que vas a hacer es romper tres huevos. Ahí. Uno, dos, tres. Cuidado que no quede nada de cascarita. Rompemos tres huevos y los voy a batir ligeramente. La idea, digo ligeramente porque, le voy a poner un poquito de sal, porque no quiero generar mucho aire acá. Simplemente desligar los huevos con un poco de sal y que queden así, que corran. Hay algunas personas que le agregan crema, pero yo prefiero no agregarle crema ahí. Pero si te gusta la crema le podés agregar un poquito al final, cuando los terminás. Algo muy importante es que la sartén no tiene que estar súper caliente, pero tampoco tiene que estar fría porque si no se te van a pegar. Entonces, lo que hago es caliento la sartén y le voy a poner manteca. Para mí es re importante el sabor de la manteca en el huevo revuelto. Y lo que voy a hacer es mezclar con una espátula de silicona, que yo pueda ir mezclando bien. Podés usar una cuchara de madera también. Y otra cosa importante es que voy a entrar y salir del fuego. Ese movimiento va a ser re importante para que el huevo revuelto no se nos seque, que es lo peor que le puede pasar a un huevo revuelto. Bueno, pongo la mano cerca, me parece que ya está calentita. Ahora, entonces le voy a poner manteca. Fijate que le pongo una buena cucharada, ¿sí? Ahí. Con eso es suficiente. Para que no se me queme, lo alejo del fuego y voy a volcar los huevos acá adentro. Y acá voy a revolver constantemente, ¿sí? Como para ir haciendo una crema de estos huevos revueltos, pero no quiero como grandes coágulos, grandes pedacitos de huevo. Acá es donde te digo que podés ir entrando y saliendo del fuego. Si ves que se te está cocinando demasiado rápido, lo sacás. Y cuando ves que necesitas un poquito más de calor, lo volvés a poner adentro. La idea es lograr huevos revueltos bien jugosos. Este es el momento clave. Ya están casi listos, pero lo retiro del fuego y lo sigo cocinando un poquitito más. Unos segundos de más en la sartén, quieta, van a hacer que queden demasiado secos. Una vez que tengo el punto que quiero, si querés le agregás un poquitito de crema en este momento, lo servimos en el plato. Y buena cantidad de pimienta negra. Y sal marina. ¡Gracias!